Nos encontramos en la final entre el Player Z y el Burgasol Club de Fútbol en el Stasio Pasino. Ya saltan al terreno de juego los jugadores. Comienza este Raga Noce. Gracias a Mista Godel, el equipo Player Z ha podido ir ascendiendo y ahora mismo se encuentra en la final para subir a segunda división. Y que suene bien alto, Mista, Reggae, Rap, Reparto. Corro millas como un galgo y no escucho el llanto del que se la pasa lamentando. Vengo a levantarlo del fango y traigo a mi comando. De Valencia soy top rango, al Pugeta y al Facha lo espanto. Y firme un contrato, por mi familia juro que mato. Atentos al mensaje que traigo. La esencia de los 90's. Corro, pescador y 90's. Rodeo de ganja, huid. Fumo mejor que en Holanda. Solo ganja, nada de farla. El mambo aguanto es que la mamba. Y lo que angale. Ganja, huid. Vivo evitándolo. Siempre al margen de la ley y no puedo esquivarlo. Yo tengo el don de la oportunidad. Y traigo el pangarangurri. Rata, rastaman. Dibidi, bang, bang, bang. Me queda nada por lo que morir, pero queda mucho por lo que vivir. Se va de la pena, una larga melena. Me voy de la plena por no discutir. Dilema de vida es matar o morir. Respeto difícil hoy de conseguir. Pero no era buena con putes de círculo. Rugga Muffin, come back. Rugga Muffin, come back. ¿Pero qué ha hecho? Pista con él, le dodo un pato a dono, el rubio no se hizo el burchasón. Aunque espera, espera. Es que va a entrar el bar. ¡Franc! ¡Pero me cago en mi puta vida! ¡Pero es roja de gole o no! ¡Que es que no la he visto! ¡Me cago en tía! Es roja, tío. Roja como una puta casa de roja. ¿Te llamas Frank? Déjame a mí. En vaca, hermano, tenemos un trato. Y no querrás que se rompa. Y no es roja. Mixtago es de la familia. Y dile bomboclat. Y tal vecino le dé un infarto. Paso las horas en mi cuarto, en el estudio lo mato. Y sobrevivo en la jungla de asfalto. Pon mis temas en tu aparato. Y al que no aporte, apártalo. Mátalo como un pándalo. Y todo lo que tú tengas, sácalo. Plántalo, que si quieres verlo, lo hago yo. Canto yo y solo porque soy un warrior. De barrio. Porque yo era no divo, pero ya no. Porque mi estilo es clásico. De catálogo, soy único. Búscalo. No vas a encontrar otro que lo haga igual. Y es tan codemán. El number one. Yo sé quién es el malo y yo sé quién es el bueno. Porque ella no me engaña, porque yo sé lo que quiero. Oh, oh. Si quiero libertad, no quiero fama ni dinero. Oh, oh. El que siente lo sabe y sabe que esto es verdadero. Oh, oh. El sonido del downtown, el sonido del guerrero. Oh, oh. Hago lo que quieran, yo solo hago lo que quiero. Oh, oh. Hago lo que quieran, yo solo hago lo que quiero. Hago lo que quieran, yo solo hago lo que quiero. Hago lo que quieran, yo solo hago lo que quiero. 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 Gracias.